mi señora dice que ama la lluvia estamos en un pueblo que se llama como se llama tisimil es una ciudad pequeñita que queda en yucatán al otro extremo de la península donde estábamos resulta como ustedes saben vendimos el camper y nos vinimos a visitar al doc a un amigo que no conocíamos que estuvo pendiente de nosotros todo el tiempo estuvo pendiente del embarazo de freya de matías ha estado pendientes de nuestra salud todo el tiempo es nuestro médico de cabecera así que no nos podíamos ir de esta zona del país sin venir a su casa a visitarlo así que llevamos un par de días acá quizá nos quedemos un par de días más bueno no sé cuántos días pero hoy la sorpresa es que nos vamos a ir a una playa a un sitio que se llama cancúncito cancún como una versión antigua de cancún hace 40 años cuando no estaba desarrollada o llamarlo turísticamente así que nos vinimos esta es su casa aquí está su carro esta es la casa que construyó hace muy poco y bueno tenemos una habitación para los tres estamos durmiendo en hamaca como duermen todos aquí en yucatán al estilo yucateco al estilo al estilo yucateco dos noches me han dolido la espalda ya anoche estuvo bastante bien ya es que ya recogimos el ritmo ya sabemos cómo nos tenemos que acomodar cómo se duermen así que bueno ya hoy espero esta noche de tener una noche completa esto es parte del viaje chicas hace unos días publicamos en nuestra cuenta de facebook acerca de de las cosas que ganamos nosotros cuando decidimos convertirnos en viajeros de tiempo completo y algo que decidimos y hablábamos con mi esposa cuando escribimos el post esa era que de las cosas más valiosas para nosotros era tener 24 horas del tiempo para nosotros para disfrutar lo que nos gusta hacer y estar en este lugar estamos en yucatán en el estado de yucatán al sur de méxico en toda la península estamos en una de las playas más solitarias y más bonitas que hemos visto de todo méxico aquí muy cerca queda una salina muy conocida que se llaman las coloradas que es como unas piscinas de evaporación de agua donde sale el gran parte del de la sal que exporta méxico así que estas playas pues nadie viene y pues qué lindo lindo lugar tener la oportunidad de venir acá venimos con un amigo que es médico que nos está alojando en nuestra en nuestra casa pues que nos está alojando en su casa por estos días así que qué delicia es haber tomado la decisión de hacer algo que nos gustaba mucho y es viajar conocer nuevas personas nuevos lugares y venir a este tipo de sitios es cuando uno se da cuenta que haber tomado esa decisión valía la pena creo que matías es un niño increíblemente feliz le encanta tener la libertad de moverse de hacer lo que lo que de alguna manera es y es ser un niño es él quiere disfrutar y descubrir el mundo a su ritmo y muchas veces no le dan esa oportunidad para que este tipo de vivencias lo ve lo vivan constantemente en el caso nuestro esta es la vida de matías así es así son sus días un día estamos en una playa otro día estamos en un bosque estamos en un volcán no sé estamos en una laguna así que esto es lo bonito de viajar vuelvo desde lo chico si tienen la oportunidad y si contemplan la idea de salir de viaje háganlo porque les va a dar un placer enorme cada vez que lleguen a un lugar y se den cuenta que tomaron la decisión correcta si lo hacen en familia que mejor si lo hacen con niños pequeños que mejor es la mejor manera de mostrarles el mundo que usted les va a dejar así que todos los niños y los adolescentes se lo van a agradecer un buen y 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 Baila, baila el continente de actitud Encontratándonos, contratándonos Baila, baila el continente de actitud Enamorándonos, enamorándonos Un pedacito del planeta que Manatín me echó, manatín me echó Un pedacito del planeta que No pudiera, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina